¡Madre mía! Ni tus consejos yo quise escuchar por las ilusiones de mi juventud Perdóname, madrecita linda, sigue en vida y yo te hago llorar Ni tus consejos yo quise escuchar por las ilusiones de mi juventud Como maga de madre querida, tus sacrificios de tantos años Tu amor de madre es incomparable, ni con mi vida te podría pagar Como maga de madre querida, tus sacrificios de tantos años Tu amor de madre es incomparable, ni con mi vida te podría pagar Perdóname, madrecita linda, sigue en vida y yo te hago llorar Ni tus consejos yo quise escuchar por las ilusiones de mi juventud Como maga de madre querida, tus sacrificios de tantos años Tu amor de madre es incomparable, ni con mi vida te podría pagar Como maga de madre querida, tus sacrificios de tantos años Como maga de madre es incomparable, ni con mi vida te podría pagar Con todo mi amor, para ti mamita linda, Margarita Macurí Alcócer Perdóname mamita, si en vida te hago llorar Y nos vamos a conectar Juancito Mesa y esposa, Fabiola Vilcanauca En el bien, en el mal, siempre estás presente Cuanto te adoro, madre querida Si un día me dejas, si un día ya no estás, que será de mi vida, madre mía En el bien, en el mal, eres tú mi ángel, cuanto te adoro, madre querida Si un día me dejas, si un día ya no estás, que será de mi vida, madre mía Con mucho cariño, para las hermanas, Yolanda, Margarita, Cortina, Quirón, Manturano Eh, 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 eh